Tras la confirmación de Colombia como candidata para organizar el Mundial Femenino de 2023, el gobierno, por medio de Coldeportes, informó que apoya la postulación así como lo hizo con la Copa América 2020 y los Juegos Panamericanos 2021 que se realizarán en Cali. El gobierno colombiano ha expresado su respaldo a la Federación Colombiana de Fútbol para alcanzar dicho propósito y con la obtención de la sede, dar otro paso en firme hacia la consolidación y desarrollo de este deporte en el país, publicó la entidad en un comunicado. Con este respaldo la FCF dará inicio al proceso formal que pide la FIFA para completar la documentación necesaria para consolidar la candidatura. Este trámite lo debe hacer antes del 4 de octubre. Además, en junio, una comisión de la Colfútbol asistirá a la sesión informativa sobre la candidatura y a un programa de observadores durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, según informó Coldeportes. Los otros países que aspiran a ser sedes del Mundial de 2023 son Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Japón, las dos Coreas, Sur y Norte, Nueva Zelanda y Sudáfrica, Let's Blockadez. Guay.